Y ya están disponibles las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 para los niños mayores de 5 años de edad. Esto le dará a los padres de familia la opción de ampliar la protección de sus hijos antes de los meses de invierno. Las vacunas bivalentes son contra la cepa original del coronavirus y la subvariante VA.5 de Omicron, que han predominado durante los últimos meses aquí en Estados Unidos. Estamos animando a todos a que hagan una cita para que puedan tener su vacuna de refuerzo. Los niños y todos. Como madre, yo sería la primera en llevar a los niñitos a que le vacunen. Bueno, esto es lo que estamos viendo, que con la temporada de fiestas de fin de año que se aproxima en las reuniones familiares, los expertos advierten que se puede esperar que aumenten los contagios de COVID-19. Oficiales instan a toda la población a vacunarse en familia.